Pocas veces una ley de otro país genera tanto revuelo en el exterior, pero es que la Ley de Memoria Democrática recién aprobada en España está levantando una gran expectación en Cuba, donde la conocida como Ley de Nietos podría permitir a miles de personas obtener la nacionalidad española. La opción resulta especialmente atractiva en estos momentos para muchos cubanos debido a la grave crisis económica que atraviesa el país, que está promoviendo flujos migratorios récord. La Ley de Memoria Democrática, entre otros asuntos, permite solicitar la nacionalidad a hijos y nietos de españoles, algo bien habitual en Cuba, que fue colonia de España hasta 1898, y mantiene intensos lazos sociales, económicos y familiares. También pueden pedirla descendientes de españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero antes de 1978 y los hijos e hijas mayores de edad de las personas a las que se le reconoció la nacionalidad con la Ley de Memoria Histórica que aprobó España en 2007. España, por sus vínculos históricos, se encuentra entre los destinos migratorios preferentes de los cubanos. La comunidad cubana en el país europeo ha crecido de forma significativa en los últimos años.